Hace tiempo alguien me contó una vieja historia de la chica que vivía aquí. Es la chica que te hizo tanto daño, pero su partida te ha hecho muy feliz. Oh, gaga, gaga. Cuando dices lo que te costó dejarla porque su llorar te hacía entristecer y llegó a proponerme otras muchas cosas y yo la creí y no sé por qué. Oh, gaga, gaga, gaga. Esa mala chica te rompió tu corazón tan fríamente. Cuando le decías que era hermosa te escuchaba indiferente. Gaga, gaga. Y contaba que sus penas cuando niña hizo que llegara al mundo a aborrecer. Yo con todas esas cosas me decía, no la entiendo ni la entenderé Oh, cara, cara Hace tiempo alguien me contó una vieja historia de la chica que vivía aquí Es la chica que te hizo tanto daño, pero su partida te ha hecho muy feliz Oh, cara Caga 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 Bueno, esto de... Mi gran amor le di, tan solo beso, y el alma le ofrecí, junto a mis besos, yo la quiero... ¡Oye, que morran! ¡Bueno, bueno, bueno!